Ey, ey mami, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Mi negra no tiene fallo. Mi sapasa cucando el caballo. Si froteas con dobleo, pícalo gallo. Te voy a llevar a pasear al peleo. Estoy contigo es como comerse un rodaballo. Si el trabajo contigo yo viajo. Bella la cara, rica pa' abajo. Dale cuca me polla, contigo yo encajo. Tengo el pollo sin ir a lo que voy sin te trajo. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Baila señorita con mucho respeto. Eso se ve bueno. Y pa' mi no hay freno. Ella es la reina del baile. La dueña del veneno. Y el party está lleno. Ella marca el terreno. Baila duro como el trueno. Le encanta como yo suelo. Mami yo acepto. Me encanta tu concepto. Tu cuerpo, tu cara, todo es perfecto. Ajá. Con el ritmo te inyecto. Ajá. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo. Y disfrútalo, disfrútalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Bueno. Bueno. Amiga, hay un refrán que dice No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Tú me dices qué hacemos Are you ready? Doble U el sobrevillante Yandel Nuestro terrestre Kaini Víctor el nazi Navegando En la nave En la nave